craft man pero sólo uso herramientas de piedra y bueno empecemos buscando troncos de madera para hacer nuestras herramientas y bueno ya tenemos 13 de madera y ahora sí vamos a hacer nuestra mesa de crafteo vamos a buscar nuestras herramientas y con les quiero decir que en este caso vamos a tener que usar el pico de madera solo solo escuchen bien sólo para picar tres de piedra y ahora sí poder empezar con el reto 1 2 y 3 ahora sí que ya tenemos nuestros tres de piedra vamos a hacer un pequeño hueco botamos nuestro pico de madera y lo tapamos ahora sí tenemos nuestro pico de piedra y es hora de empezar con el reto sí vamos a hacer nuestras herramientas de espada hacha y pala también voy a hacerlas ya se está haciendo de noche vamos para la aldea miren voy a necesitar comida así que vamos a matar esta vaquita y vamos directo a la aldea chicos y para que vean que la dificultad está en difícil ojo que esto no es cualquier reto vamos a ver hoy no tengo tengo hambre tengo hambre tengo hambre vamos a ver si puedo encontrar pues genial una oveja una oveja por acá otra oveja por allá bueno 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 y tenemos las tres camas y cuestiones ya tenemos ya tenemos las tres de lana de quien entró a una de dentro una casa de aldeanos y nos gusta hasta aldeanos y pongo la cama ahora sí vamos a dormir bueno vamos a quitar todos los cultivos de por acá ahí está pero los cultivos que ya están crecidos ella ya no no me robé los cultivos de dar los cultivos que están de este lado tenemos las patatas que están de este lado o la araña creo que lo que vamos a hacer es irnos a una mina vamos a ir a una mina así que vamos a buscar una mina y veremos qué sucede bueno bueno pero que en el camino no encontramos un esqueleto ojo que en el camino encontramos un esqueleto a la bestia cómo vamos a hacer para matarlo bueno que nos vamos nos vamos vamos chicos vamos no pero es que no puedo correr no puedo correr me va a matar nos van a matar me van a matar chicos me van a matar, me van a matar, me van a matar no, me lo creo ahora si vamos, vamos contra él, vamos a buscarlo lo buscamos, lo buscamos vamos, lo matamos, lo matamos, nos dejó dos corazones nos dejó dos corazones nos alimentamos con las dos patatas que tenemos vamos, vamos, corre, corre, corre corre, lleno, corre hay que buscar alimento lo más rápido posible bueno, yo agarro el trigo que está por acá y por qué no agarrar las antorchas que están aquí yo agarro las antorchas bueno, bueno, encontramos la herrería, encontramos herrería, chicos bueno, vamos a ver qué encontramos en esta herrería ay, vamos, por favor, ojalá que nos den algo bueno vamos, dame algo bueno bueno ahí está voy a agarrar las dos manzanas porque las emeraldas en Craftsman no sirven para nada y bueno, vamos a ver si por acá hay más cultivos y efectivamente agarro los cultivos que ya están crecidos ay, 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 hay una vaca vamos por allá por esa vaca vamos por la vaca necesito cuero para mientras tanto ir con armadura de cuero ven, ven vaca, ven, no corras no corras, no corras hola vaca, ¿cómo estás? no te vayas, no te vayas, no te vayas y bueno, voy a fritar la comida que tengo acá en el horno y bueno, ya hemos fritado la comida y ojalá que con esto llenarnos sí, ahora sí vamos a poder regenerar nuestros corazones zanahorias, zanahorias, hemos encontrado zanahorias, chicos hemos encontrado zanahorias wow, 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 hemos encontrado zanahorias no, no, cuidado, cuidado, aldeano, cuidado no, bueno, ahí hay una mina vamos a ver si encontramos minerales porque de verdad que necesito carbón, chicos wow, encontramos carbón genial, genial, genial y bueno, ay, encontramos hierro, encontramos hierro esto lo viene súper genial para las armaduras wow, lo que más quería lo tenemos ahora mismo por acá ahora sí, piquemos todo este hierro que tenemos por acá tenemos nueve de hierro chicos, wow y ahora sí, piquemos todo el carbón que hay acá ya hemos picado todo el carbón de este lado y ahora piquemos el de acá bueno, ya tenemos veintiocho de carbón bueno, ahora sí hagamos unas cuantas antorchas yo haré ya tengo treinta y cuatro a ver, bueno hemos encontrado más carbón de este lado pero ya al parecer por acá termina la mina pero no viene nada mal un poco más de carbón así que piquemos todo este carbón que está por acá bueno, hierro encontramos hierro encontramos hierro y se nos acabó nuevo pico, nuevo pico y no bueno chicos se nos ha hecho de noche creo que es hora de ir a buscar mobs creo que hay que ir a la aldea pero de verdad que no la veo ya ya la vi está por allá uy, por acá tenemos otra mina ojo la voy a iluminar sí, la voy a iluminar para guardar uy, zombie me asustaste ay me asustaste zombie ahí está hola vaquita ¿cómo andas para acá? para acá no corras para acá no corras no, que yo la verdad que no encuentro mobs por acá qué raro no encuentro mobs por acá por la aldea y eso que está en difícil se me hace extraño bueno, por acá encontramos una araña pero no veo ay, un zombie ojo que encontramos allá un enderman encontramos un enderman vamos a intentar matarlo que lo matamos que lo matamos a la bestia un creeper ojo con el creeper ojo con el creeper uy ay, también hay un esqueleto ojo que hay un esqueleto también le pegamos a ese le pegamos a ese ay, no, 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 no me pega, me pega me pega fuerte me pega fuerte matamos a esto ay nos vamos nos fuimos nos fuimos nos fuimos gente, nos fuimos nos fuimos gente, nos fuimos Iluminamos que no veo, iluminamos que no veo. Matamos al esqueleto. Matamos al esqueleto, chicos, matamos al esqueleto. Ahí está, nos vamos para la casa. No me la quiero jugar, no me la quiero jugar, pero quiero matar al Enderman. ¡A la bestia! ¡No! ¡Corre, lleno, corre! ¡Uy! ¡Me mata, me 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 mata, chicos, me mata. Me va a matar, 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 chicos, me va a matar, me va a matar. Me va a matar, uy. Me dejó un corazón, chicos. Me deja un corazón, el Enderman. Y bueno, chicos, no puedo dormir porque hay monstruos cerca. Recuerden que este video tendrá su parte 2. Así que, deja en los comentarios ¿Qué te pareció este video? ¿Y qué deberíamos de hacer en la parte 2? ¿Ir al Nether o buscar más materiales? Recuerda que este comentario me estaría ayudando a poder pasar este reto. Así que si te ha gustado el video, no olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Kinov y nos vemos en la próxima. ¡Chao!